Música Ese amor que siento aquí dentro de mi corazón Es algo tan grande que no lo puedo contener Yo quisiera verte ya, aunque sea una vez más La pena de ti no hay nada Con mi vida, con mi cielo, con mi amor, mi corazón Yo te quiero, solo a ti Dentro de mi corazón, no tengo una grande que no lo puedo contener Yo quisiera verte ya, aunque sea una vez más Yo quisiera verte ya, aunque sea una vez más